Soy Fran Guerrero, tengo 19 años, soy de Inca, Mallorca y mi hobby es la música. Comodidad de horarios, facilidad porque tiene muchas ventajas esto de estar en casa y poder hacerlo a la hora que te vaya bien sin depender de horarios de autoescuela ni nada de eso. Muy fácil, la verdad es que es muy fácil, además divertido porque te da muchos trucos y los he utilizado para sacarme el caño. Muy bien, la verdad, yo estoy contento. Estuve matriculado en autoescuela y me he ahorrado mucho dinero, no solo en teórica sino en práctica también. La verdad es que me gustaría hacer la Ruta 66, que ya lo he recomendado a mis amigos. Sácatela, la teórica.